Buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de la información más relevante de la jornada aquí en Canal 14. La Cámara de Diputados modificará la recién aprobada reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial. Esto debido a que en el artículo 94 constitucional se establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el candidato que obtenga más votos en la elección de 2025, algo que contradice el mecanismo vigente en el artículo 97, donde la designación está a cargo de los propios ministros. Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que se presentará una iniciativa para cambiar otra vez la reforma, aunque no precisó si se eliminará el artículo 97 o solo se cambiará la redacción. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció la creación de un observatorio de leyes anti-inmigrantes en Estados Unidos para conocer la situación que viven los connacionales en ese país, con estos marcos legales que atentan contra sus derechos humanos. El canciller enfatizó en que este proyecto será una de las prioridades para la protección consular de millones de mexicanos que residen en el extranjero. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores también alertó a los mexicanos que viven en Florida por el avance del huracán Milton hacia costas estadounidenses. A través de sus redes sociales informó que desde el pasado 5 de octubre, los consulados de Miami y Orlando activaron el protocolo de emergencia para desastres nacionales. Además, puso a disposición de quienes lo requieran los números de contacto de dichos consulados para atender cualquier duda. Y en la ciencia, el estadounidense John Huffield y el británico-canadiense Geoffrey Hinton fueron galardonados con el premio Nobel de Física por sus trabajos pioneros sobre el aprendizaje automático, una herramienta empleada en el desarrollo de la inteligencia artificial. De acuerdo con el Comité del Nobel de Física, los galardonados utilizaron conceptos fundamentales de la física estadística para diseñar redes neuronales artificiales que funcionan como memorias asociativas y hayan patrones en grandes conjuntos de datos. Hasta aquí el Corte Informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14. ¡Gracias!